Puebla, sonidos y discursos Y ahora sí, redoblamos de amores Y nos vamos hasta la hermana república de Trashcala ¿Así se escribe Trashcala? No sé, mira ahora Se escribirá Trashcala Se dice era la tira del Trash Y espero conectarme con la compañía de teatro estatal de Trashcala Con Alfonso Santillana Curiel del colectivo 246 Quiero saber quién está en la pantalla Saludos, conéctense, ¿Quién está por ahí? Hola, hola Yo soy Samantha También soy parte de la compañía del estado de Tlaxcala Trashcala, muy bien has dicho, muy bien Oye, hemos tenido muchos eventos de Tlaxcala Es que Tlaxcala anda con todo O sea, mira, que se andan prendidos Y lo que, mira, más respeto es que se organizan O sea, eso, mis respetos Eso, la cuestión de que se organiza la banda Y que se realiza, se realiza Y creo que por eso es que Oye, pero ¿Por qué Trashcala? Es que no, no puedo seguir Mi cerebro me irrumpe ¿Por qué Trashcala? Porque hay muchas bandas de Trash Metal Es la tierra del Trash Metal Tlaxcala O sea, desde San Pablo del Monte Hasta el infinito Bandas y bandas De metal Y sí, es la tierra del metal Tlaxcala Trashcala Ok, ahora sí Trashcala Es que yo lo asocio No, pero ahora sí Trashcala Samantha, cuéntanos ¿Qué están haciendo ustedes allá? Pues mira No, no venía para platicar de rock Ya será en otra ocasión Ya será, ya será Pues mira Venimos para platicarles Un poco de lo que estamos haciendo En el estado Básicamente El buen Poncho La buena Ana Celia Osorno Y yo Su servidora Samantha Moreno Somos parte de la compañía De teatro del estado de Tlaxcala Que es una compañía Que surge de Secretaría de Cultura Que pertenece al Teatro Xico Tencal Y que justo en nuestra manera de creación Pues mezclamos nuestra metodología Con feminismos Interseccionalidad Postcolonialidad Para presentar teatro A la comunidad tlaxcalteca básicamente Y pues ahora estamos a punto de estrenar Ya el primer montaje de la compañía Ya después de cuatro meses de trabajo Este dos de septiembre Se nos hace por fin Estrenar en el Teatro Xico Tencal Una obra que va dirigida principalmente Para las infancias Porque pensamos que Pues sí En Tlaxcala hay mucho teatro Pero es importante también Enfocarnos en En las infancias Que a veces es un sector Que consideramos Está un poco olvidado Y bueno Estamos presentando ahora El Yei Totol Que es una obra De la dramaturga Verónica Maldonado Muy montada en Tlaxcala Pero también en Puebla Tiene un trabajo maravilloso En cuanto a dramaturgia Y pues eso Digamos Adelantándoles un poquito Pues tenemos Nuestro primer estreno Ya este dos de septiembre En el Teatro Xico Tencal A ver, a ver, a ver, a ver A mí aquí Como que me causó algo Es uno de los teatros emblemáticos En todo el país ¿No? El Teatro Xico Tencal Y además Tiene una compañía Eso ya es interesante O sea A veces no está Acompañado La compañía de teatro Con que tenga un foro Eso es maravilloso Y además Que teatro O sea, caray Eso es un privilegio Un gran privilegio Compañía de teatro Y además El Teatro Xico Tencal Sí, sí Pues es Justo es una iniciativa Por hacer La primer compañía Institucional del Estado No se había dado ¿No? En algunos lugares Del país Existen las compañías Institucionales Esta es la primera vez Que se hace Y además La primera vez Que dos mujeres Están a cargo De la dirección De la compañía Como estructura Pero también Del montaje escénico Entonces Para nosotras Pues es una cosa histórica Que se está dando También en el Estado ¿No? Y por eso Es tan importante Que la gente se entere Y ojalá Que llenemos el teatro En esta fecha Que tenemos Pues porque es importantísimo Que nuestro público Sepa que existe el teatro ¿No? Y que ahora Como bien dices Estamos ocupando Una de las sedes Más importantes Que es el Pues el Teatro Xico Tencal Que no nada más Es para las graduaciones ¿Verdad? También es para Que la gente vea cultura También para lo que fue hecho Sí, cuando me lo contaste Dije A ver, espérense Paren la trenza Paren las máquinas Esto es algo Es algo importante Además Este plus ¿No? Dos mujeres dirigiendo Que también va trazando Los nuevos caminos Las nuevas filosofías Pues ya lo hemos hablado Mucho en estos años ¿No? De este asunto Pero hay que trabajarlo Hay que ser constantes En ello ¿Qué relación puede tener O qué ventajas O desventajas Tiene que el Estado Auspicie propuestas Que pueden ser también Críticas Que pueden ser Contraculturales ¿Cómo puede ser Esta relación De lo crítico Con lo institucional? Pues mira Sinceramente Sí ha sido un trabajo Bastante Pesado En el sentido De que pues nosotras Y por ejemplo El buen Poncho Pues somos artistas Independientes ¿No? La mayor parte De nuestro trabajo Siempre ha sido Contra ¿No? Contra los gobiernos Y los discursos Hegemónicos Entonces esta vez Estamos de alguna forma Apropiándonos también De espacios En donde decimos Bueno Históricamente En estos sectores De pronto Son ocupados Por gente O que si bien No tiene las herramientas Artísticas Como para entender Cómo funcionan Ciertos mecanismos Para los mismos artistas También a veces sucede Que son espacios Ocupados Por Ciertas Ciertas personas Que han cometido Agresiones ¿No? Institucionales Hay agresores En el teatro Tlaxcala Tiene un tema Bastante particular En cuanto a Violencias Artísticas ¿No? O en espacios Institucionales Entonces De alguna forma Que Anacelia Y yo Estemos En este espacio Junto con Una intención De meter Nuestra metodología Que tiene que ver Con feminismos ¿No? Como repensar Cómo podemos Trabajar el arte Sin violencia Formar protocolos Dar capacitaciones Al elenco ¿No? En la primera etapa Que tuvimos De trabajo De creación Básicamente Nos asociamos Con algunos espacios Que se encargan De analizar Las violencias Institucionales Como el colectivo Mujer y Utopía Entonces De alguna forma Ha sido Como mezclar Nuestras herramientas Lo que hemos aprendido En la independencia Y llevarlas Al espacio Institucional Que no No ha sido Nada fácil La verdad Es que si De pronto Nos topamos Con ciertas Trabas Tú ya Conocemos Cómo funciona De pronto En el país ¿No? Pero que Si no Hacemos Este ejercicio De resistencia Pues Vamos a perder También la posibilidad De dignificar Nuestro trabajo Nuestro oficio Que es la actuación En este caso ¿No? De alguna forma Algo que estamos También buscando Es que El hecho De estar ahí Es que la gente También comprenda Cómo funciona El trabajo Del teatro ¿No? No solamente Es la representación Sino también Hay toda una cosa Detrás Que implica Una preparación Y como en este caso La compañía Se tuvo que preparar Incluso Con capacitaciones De género Con capacitaciones Especializadas En el discurso De la obra Y bueno El entrenamiento Actoral ¿No? Pero sí Ha sido un trabajo Complejo Pero creo que Puedo decir Que la parte Artística ¿No? Ha favorecido Tanto que nos ha Mantenido como Grupo más unido Más Con la intención De que Con más razón El trabajo Que llevemos A la escena Sea político En todo sentido ¿No? Y que tenga Un impacto De verdad En la sociedad Laxcalteca Interesante Ay no Mira Yo me quedé Sin palabras O sea Qué poderoso Está El discurso Que 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 traen Neta Me Un punto De conciencia ¿No? Y creo que Coincide Con Con lo que Se decía En la entrevista Anterior Y Y surge Mi duda Bueno No duda Si no Sería Como El planteamiento De Tú Cómo ves Estos caminos ¿No? Porque es lo que Te decían O sea Yo Yo reconozco Un Ahora ya se llama Otra escala Por una cuestión De que se De que se Organiza ¿No? Pero ahora Estamos viendo También mucho Una presencia Más política Femenina ¿No? O sea Se está Organizando También para Las cosas Que hacen allá Entonces ¿Tú cómo Pronosticas O cómo Ves Estas situaciones Después De esto Pensemos En ¿Cuál es El efecto Que creas O buscas Que se incida Después de esta Proyección? Pues mira Lo que esperamos Principalmente Y Vamos a A ver Después de que Se dé el estreno Pues es que La compañía Viva ¿No? Que no se quede Nada más En un proyecto Con buenas Intenciones Sino que Tenga la posibilidad De verdad De ser un espacio Que Pues que sea Para trabajo De los artistas ¿No? Que se involucren Escenógrafos Vestuaristas Otro tipo De directores Y directoras Actores Y actrices De diferentes Partes Del país Que sepan Que puede haber Un lugar Donde pueden Dignificar Su trabajo Que es lo que Nos está costando Bastante ¿No? Hacer entender A las instituciones Que somos Importantes Entonces Esa es una De las cosas Que nos gustaría ¿No? Que la compañía Viva También nos gustaría Que todos Todos los temas Que se trabajen Realmente Tengan un peso Político Por ejemplo La obra Que estamos Trabajando Ahora Que se llama Jai Totol Reflexiona Sobre la crisis Hídrica De Tlaxcal Tenemos un problema Terrible ¿No? En el tema De los ríos En el tema De las lagunas Están muriendo Básicamente ¿No? Y no se ha hecho Nada al respecto No se ha llevado A la reflexión Nosotras pensamos Que el teatro Puede ser Una gran herramienta ¿No? Como para que La sociedad De alguna forma Se espejee En la realidad Que les estamos Presentando Pensamos que Si logramos Que esta compañía Viva Que sea una fuente De trabajo También para los actores Y actrices De manera Digna Lo más digna Posible También A partir de eso Pues va a tener La posibilidad De mostrar Discursos Que realmente Generen un impacto ¿No? Hay muchos temas En Tlaxcala Que atacar ¿No? El tema Del agua Es uno De tantos ¿No? Como saben Ustedes El tema De la trata De personas También siempre Se ha estigmatizado Justamente A Tlaxcala Como uno De los focos Rojos ¿No? Pues tenemos Que ponerlos En la mesa ¿No? Y si no Tenemos una estructura Sólida Que en este caso Podría ser La compañía Y digo Podría Porque estamos Empezando Pues difícilmente Podremos también Ser la plataforma Para seguir Exponiendo estos discursos ¿No? Que esa es una De nuestras intenciones Para allá vamos Y vamos a seguir Investigando Vamos a seguir Luchando Vamos a seguir Proponiendo Y esperamos Sobre todo También Que además De que las personas Vean el trabajo Y se comprometan Y sepan Que hay teatro Para ellos Pues que las instituciones También vean El potencial Que tiene El teatro ¿No? Como para Hacer comunidad Como para Generar Personas Que sean Agentes De cambio ¿No? Si es De pronto Pareciera Que es un sueño Pero Creemos ¿No? En este proyecto Y al cual Estamos apostando Pues todas ¿No? Desde nosotras En la coordinación Pero Poncho En la música Pero La vestuarista También pensando En cómo resolver ¿No? Y sobre todo Los actores Y actrices Que están dando Pero el corazón Y la garra Ahí en la escena ¿No? Qué potente proyecto Redondo Ejemplo Hay que visibilizarlo Lo más que se pueda Que de eso se trata Este programa Y bueno Lo seguiremos haciendo Muchísimas gracias Yo te pediría Que lances El contacto Con ustedes Por si alguien Se quiere incorporar En futuras producciones O cómo hacerle Para pertenecer A la compañía Y si vienen Más proyectos Y reiterar También la presentación Pues Me gustaría Contarles brevemente Sobre la obra Que se va a estrenar Que se Repito Es J. Totol De Verónica Maldonado Es una obra Que va dirigida A las infancias Y que Rápidamente Pues habla Sobre el pueblo De Quecholotlán En donde las aves Tienen su Agua Su laguna Sus ríos Destruidos Por culpa De los humanos Un día Aparece una pluma De una ave mítica Que se cree Que puede ser El J. Totol Y entonces Deciden ir en busca Del J. Totol Justo Para pedirle Un don Que puede ser Ese don Que nos ayude A salvar En este caso El agua El agua El agua De nuestra tierra Y Es una obra Bastante divertida Los actores Se la rifan La música Es bien Tropicalosa Aquí hecha Por el buen Poncho Y se va a presentar El 2 de septiembre Teatro Chico Teatro Chico Tecal Una y cinco De la tarde Es nuestro estreno Estreno mundial Para que todo mundo Se entere Y Bueno Tenemos varios contactos ¿No? Nos pueden escribir En Facebook En Instagram Sobre todo en Facebook Estamos como Compañía Estatal De Teatro De Tlaxcala Y en Instagram Estamos como Cetlax Normalmente Nuestras siglas Son CTT Entonces Nos pueden encontrar Muy rápido ¿No? Compañía Estatal De Teatro De Tlaxcala Fácil Llegan con nosotras Y ahí estamos A sus órdenes Para que vean Nuestra cartelera Y esperamos De verdad Que en cuanto Haya más audiciones O lancemos Alguna convocatoria Para buscar diseñadores Gente creativa Que se quiera sumar Al proyecto Pues que le entre Con muchas ganas ¿No? Ya Pues ya está El contacto Banda Contacto De cómo poder Sumar este proyecto O esta buena vibra Que traen Esta vibra De conciencia Y de despertares Eh Ya saben No se lo puede perder El 2 de septiembre Nos vemos allá ¿Por qué no? Yo definitivamente Te voy a caer O sea Por favor Es un hecho Por favor Está muy bueno Creo que es Hermoso Cada proyecto Que se dedica A las infancias Porque La realidad Es que a nadie Les importa Aunque hay mucho Entonces hay que cuidarlos Mucho Y antes de terminar No sé si por allá Avemente o Abraxas Quisiera hacerle Alguna pregunta Aquí A la buena Sandra Sí Mi pregunta va más Hacia la parte De producción ¿No? Como siempre Este asqueroso Hablando de eso En el aspecto De que a mí me gustaría Como eternizarlo ¿No? Porque más allá de Me gusta la forma En cómo Como la Digamos Cómo la publicitan ¿No? Pero creo que También es importante Si podemos tener Como la imagen De eso Para hacer Junto con los No sé Las redes De las que acabas De mencionar Y hacer esa triangulación Porque al final Las personas que van O las que llegan ahí Van a llegar Porque ven Ven ese ¿No? También asumir Que eso ¿No? O sea Si se puede Que me dieran Esa facilidad De que yo aparezca Ese día En su teatro Y no sé Si tenga Use micrófono O algo Pero ver La manera De que todo eso Se quede Pues registrado Y de esa forma Pues ya comenzar A hacer esta triangulación Tanto con En ocasiones Con subterráneos Con los A sus cuentas De set O set Entonces está Creo que es Como la manera Más Lo que a mí Me gustaría Aportar ¿No? Porque me gusta La historia Que cuentan ¿No? Ahora que hiciste La breve Sinopsis Está bonito Creo que necesitan Pues necesita Llegar a quienes Para quienes Se los están haciendo Y la verdad es que Luego los niños Y en todos lados Ya ni siquiera es regional Pues Las audiencias Ya están más sujetas A la pantalla ¿No? Y si podemos También como atacar Por ese lado En el aspecto De que Pues no solamente Les lleguen Imágenes Random Sino también Pues estar ahí ¿No? Pero bueno Esa es mi propuesta Si es posible Pues aparecer por allá Nada más que les pasemos Los datos Uy sí Sí a mí me encanta Me encanta Que se logre triangular Me encanta Pues que también Si ustedes gustan ir Y documentar E entrevistar A las mismas infancias Así de ¿Qué te pareció la obra? ¿Qué opinas? Sí Estaría genial ¿No? Por favor Cuenten con eso Pues a usted Lo tuvo en primicia Aquí se organizó Aquí se armó Ahí lo ponemos En el preview Del próximo hito Claro que sí Muchas gracias a ustedes Interesante imagen Muchísimas gracias Pues ya está la invitación A la obra Pues gracias por escucharnos ¡Tralaranzu!